Río verde, río verde, río de tantos colores, tantos solos que río que va, tantos solos que ríos a morir. Que salva la dama, que salva el barán, que salva la dama con el capital, que digas que sí, que me digas que no, a esa chavalita la camelo yo. Sí. ¡Gracias!